Hoy vamos a conocer más de la música sierreña. ¿Qué tal amigos? Hoy les vamos a presentar esta agrupación que está dando de qué hablar con su música sierreña. Dueto Hermano Salgado, originario del estado de Guerrero, siete años en el ambiente artístico, con dos CDs en el mercado, han arrasado con toda la gente guerrero en Chicago, Illinois. Este grupo de cuatro integrantes se ha caracterizado por su nombre, Dueto Hermano Salgado. Les tenemos más información en el Noticiero de las 10. ¡Los esperamos! Gracias por ver el video.